a la 8 a la 8 a las 7 entrevistas y a la 8 reunión soy el anfitrión 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 es que no te falta Comen, comen. ¿Ahora? Sí. Venga. Pues AMG Hero. Una plataforma de entrenamiento. Creada por los hermanos Mata, en la cual pues... ¿Ha cogido las riendas el Luis? No, ahora somos pues tres, ¿no? Y la sombra que nunca se ve, que es Alex, que nos ayuda con todo ese trabajo, pero a él no le gustan las cámaras. Pues todo el trabajo sucio para Alex. Pero mira, sería una plataforma de entrenamiento, pero en verdad, todo lo que tenga que ver con deporte, te lo gestionamos, ¿eh? Todo. Una competición, un vídeo, un training camp... Lo que haga falta. Falta. Es conectar el deporte con todas las personas que puedan ver que la persona que hay detrás de los élites, con las charlas, con los girutols, que cualquier persona pueda hacer deporte y tener que llevar a un entrenador, como puede ser Alfonso o Alex, que lo llamamos detrás, y poder tener buen nivel sin tener que ser profesional. No, e incluso ponerse algún objetivo como un Ironman, un medio Ironman... Claro. O subir al veleta, que lo tenemos ahí. Hacer accesible el deporte a todo el mundo. Y vente, vamos a... En nuestro caso, pues, la bicicleta, nadar y correr. Foto con el veleta, porfa. Ahí va. Foto con el потом. Seguire. Seguire. Fiore. Este es el control de sol. Dona el otro. Pero lo hacemos SMS. No sé si subía solo al río o si cruzaba Almería, ¿tú sabes la historia del tren que pasaba por aquí? Por aquí subía el tren, por aquí subía el tren, era como un tranvía de eso, claro. Es un profesional, ha subido así, pequeños momentos, ¿eh? ¿Qué tal la subida? La derrapa, la derrapa, la derrapa. Qué fuerte, ¿eh? Es como el amigo porreta que te dice darle una calada, ¿eh? ¿Qué es el propósito, eh? Nada, dice el Nacho, y yo he comido el ale comiendo gluten. Sí, claro. Sí, claro que ahora a los enfermos les toca ir a nadar. Sí, con la caja. El señor Cañas luego va a correr, el fras no lo sé. Yo no he hecho ni las zapatillas. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto vamos a nadar? ¿Cuánto vamos a nadar? ¿Alex? Sí, sí. ¿Qué tal la natación? De 1900. El equipo AMG Hero va al rescate de Fran Montiel. Ahí le vemos, con una abrazada, ahí vemos una técnica bien curtida, que me queda muy gracioso. Dejale el gorro puesto. Hacen mortal para atrás. No, no, no. ¡Jörme el melo! ¡Gracias de nuevo! ¡Fue un colorido! Recuite su wiedi por ese canal video.